Y en un encuentro de jóvenes que me invitaron, porque era de yo con otro que iba a la parroquia, fuimos juntos a un encuentro de jóvenes, y ahí escuché que todos hablaban de Jesús, del Evangelio, de Jesús. Yo dije, bueno, yo voy a leer el Evangelio y a ver qué onda. Y cuando leí sobre Jesús dije, increíble, como nunca nadie antes me habló de este tipo tan copado, tan genial. Y bueno, y a partir de ahí me volví loco por Jesús, me empecé a querer imitarlo de todas formas. Ya no soy tan joven, ya no soy tan joven, chicos. La juventud, padre, ¿qué dices? Es cierto, es cierto. ¿Cómo andan ustedes, bien? Muy bien. Linda noche, ¿eh? Excelente, excelente. Lindo, lindo vivo. Les agradezco mucho por hacer esto. Y veo que hay un montón de chicos ahí que están contestando, que están hinchando por esta pastoral de juventud. La verdad que muy copado. Por favor, por favor, por favor, le damos la bienvenida oficial a la vigilia del encuentro del pastor, el pastor organizada por la pastoral de las ferreres. Así que, bienvenidos, bienvenidos. Yo tenía que decir hola, Susana, también, ¿o no? Hola, Susana. Sí, sí. Lo cortamos, lo cortamos, lo cortamos, lo cortamos. Dale, vamos. ¡Hola, Susana! ¡Hola! ¡Hola! Muy bien, muy bien, muy bien. Te ganaste una presentación para que los jóvenes te conozcan más de lo que ya te conocen. A ver, ¿qué les puedo decir? Padre Diego, fui religioso mucho tiempo en mi vida, soy sacerdote hace un año y medio, más o menos, hace muy poquito. Estuve en las parroquias del Sagrado Corazón de Altos de la Ferrer, Sagrado Corazón de Castillo, Cristo Rey, y ahora estoy de nuevo en Cristo Obrero, en Rafael Castillo de nuevo. Así que, toda una zona. Y misionando por todos lados del mundo, eso sí. Pero bien, pero bien, bien. Buenísimo, buenísimo. Tenemos unas preguntas para hacer. Pero si querés, acá los jóvenes te mandan al cine. Pero si querés, comentándonos dos, que va a ser la primera. ¿Cómo descubriste tu vocación de sacerdocio? ¿Cómo descubrí mi vocación al sacerdocio? A ver, yo leí por primera vez el Evangelio cuando tenía 16 años, así que no era tan chiquito. En mi casa no se hablaba mucho del Evangelio, ni de Jesús, ni me mandaban a misa y a hacer los sacramentos, pero nada más. Y en un encuentro de jóvenes que me invitaron, porque era de yo que con otro que iba a la parroquia, fuimos juntos a un encuentro de jóvenes, y ahí escuché que todos hablaban de Jesús, del Evangelio, de Jesús. Yo dije, bueno, yo voy a leer el Evangelio a ver qué onda. Y cuando leí sobre Jesús dije, ¡Increíble! ¿Cómo nunca nadie antes me habló de este tipo tan copado, tan genial? Claro, claro. Y bueno, y a partir de ahí me volví loco por Jesús. Empecé a querer imitarlo de todas formas. Antes quería imitar a los grupos que me gustaban a mí, que sé yo, durante una época me gustaba Pink Floyd, después me gustaban los ratones paranoicos. Entonces en la época en que descubrí a Jesús, me acuerdo que andaba con la campera de cuero, quería ser como Juanse de los ratones, ¿se acuerdan? Bueno, esa onda. Bueno, ¿se acuerdan? Ustedes son jóvenes, ni lo conocen ahora de viejo a Juanse. Lo conocí cuando era un pibe. Cuando se tiró una vez de un parlante y se quebró la pata. Pobre Juanse. Ahora, gracias a Dios, se convirtió. Sí, era un loco. Y bueno, en esa época entonces ya me pegó tan fuerte que a partir de ahí yo quería seguir a Jesús. Y bueno, empecé a preguntarme y ahí un sacerdote me fue acompañando. Y esto terminó mal. Terminó mal. Jesús tenía otras intenciones. No sé si les pasa a lo que se ponen de novios. Viste, vos empezás leyéndole una cartita y después te das cuenta que no es una cartita nomás. Que es una cartita de amor y que es para vos y que te está pidiendo algo más. Cuando te querés acordar ya estás atado de manos y pies. No te puedo decir. Sí, no. Pero está recopado. Es una linda vocación. Está buenísimo, ¿no? La verdad que yo muchas veces me pregunto qué hubiese hecho si no fuera sacerdote, si no fuera cura. Tengo mil opciones, mil, mil. Pero yo no creo que hubiese sido tan feliz comunista. Esa es la verdad. Qué increíble eso, ¿eh? Tenemos otra pregunta. Que esta creo que es un poco polémica. Pero es necesaria, porque por ahí nos ayuda a lo que vas a decir a los jóvenes. Dice, ¿qué piensas de la hipocresía de la iglesia que nos recomienda a los jóvenes para poder crearlas? Che, qué buena pregunta. Muy copada, ¿eh? Muy buena, muy buena, muy buena. A ver, primero bajarnos del caballo. Nosotros los que estamos, digamos, en un cierto modo que formamos parte de lo que se dice jerarquía. La jerarquía debería ser un felpudo donde todos pudieran limpiarse los pies. Esa es la verdad. Si Jesús es el tipo que nos hizo reyes limpiándonos los pies, y él que era rey se puso a lavarnos los pies, nosotros deberíamos ser servidores, ¿no? Lo nuestro no tendría que ser ningún tipo de jerarquía para gobernar o para manipular a los otros, o para tener una autoridad por encima de la de los demás. Sí estar al servicio. Y no es fácil estar al servicio, ¿eh? Y para terminar con la hipocresía, reconocer las faltas que uno tiene con humildad. Primero, para no ser hipócrita, primero tenés que saberte loquísimamente amado por Jesús. Si sabés que sos locamente amado por Jesús, igual no tenés miedo de reconocer que vos no sos Jesús. Que vos tenés este defecto, este otro defecto, esta falta de coherencia con esto, con el otro, y decir, bueno, che, mirá, le pifié. A mí me parece que es normal que un cura en su parroquia, cuando algún laico le dice, padre, pero esto no tenés que hacerlo así. Tenés razón. Me equivoqué. Me equivoqué. No tenemos todas las respuestas, no hacemos todo bien. Nosotros no somos Jesús, no tenemos la verdad. Él es la verdad, pero nosotros no la tenemos. Entonces nos podemos equivocar. ¿Y qué es ser hipócrita? Y es querer mostrar una fachada de iglesia en la que está todo perfecto. Entonces, si está todo perfecto, yo tengo que empezar a maquillar todo, qué sé yo. Si yo le muestro el vidrio que tengo atrás, está sucio porque el padre es un poco vago y no lo limpió. ¿No? Con un poquito de cosito este para limpiar, con un papel de diario, estaría limpio. La hipocresía sería querer esconderlo completamente y que todos solamente vieran lo lindo y decir, bueno, no, es que justo se ensució. Y querer tapar la miseria. La miseria nos va a acompañar hasta el último segundo de nuestra vida. Exactamente. Vivir con ella. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, la verdad que creo que es una de las respuestas más esperadas, una pregunta muy polémica. Entonces, te agradecemos por eso. Y queríamos preguntar, ¿qué haces? ¿Cómo están escuchando ahora, Cristina? Que tienen esta necesidad. Y gritarle a algún salto, a saltar, a saltar. Bueno, que usen los medios, chicos. Tienen TikTok, tienen Instagram, tienen WhatsApp, tienen... Miren, yo con los chicos de la parroquia estoy haciendo los catequistubers. Es una cosa nueva. Si lo googleás, salió primero. Bueno, la pegué porque es una palabra que no existía. Catequistubers. Bueno, hacer catequesis en YouTube. Bueno, no hay muchos pibes jóvenes que hacen catequesis en YouTube. Hay algunos catequistas, qué sé yo. Bueno, hay cosas copadas. Había algunos videitos buenos que me mandaron los chicos de la pastoral de jóvenes de la parroquia, que estamos creándola, ¿no? Y que me mandaron buenos videos de un cura que hace una cosa, de otra. Bueno, ustedes, los jóvenes, háganlo. Creen. Miren, muchas veces antes se preguntaban, ¿cuál es el lugar de una mujer en la iglesia? En las redes tienen todo el lugar que quieran. Pónganse en el primer plano y lo van a ganar a tope. A tope. Las chicas católicas tienen todo para ganar. Ahí tienen todo el lugar que quieran. ¿Quién les va a impedir que se abra una página? Que hagan una cosa copada como están haciendo ahora. Nadie. Entonces, ¿quieren predicar? Bueno, ahí tienen. Ahí tienen un lugar excelente para anunciar lo que tienen en el corazón. Porque ¿qué es predicar? A ver, si predicar es agrandar, si ponerse por encima de todos los demás, como yo decía recién, vamos a la hipocresía. Porque ¿qué vas a predicar? Vas a predicarte un super yo. Y si te predicás a vos mismo, estamos perdidos. Predíquenos a Jesús. Espectacular. Entonces, ¿qué tiene que hacer en este tiempo? Pónganse las pilas en las redes. Y después, pónganse las pilas en casa. Porque esto es como un entrenamiento. No sé si algún futbolero que anda por ahí, o alguna de las chicas que juega bien algún deporte, no sé si al hockey, o alguna actividad, cualquier otra. Puede ser un competidor de cualquier juego, los jueguitos ahora del Fortnite, o de los juegos que juegan más las chicas, no sé cuáles son los que juegan más las chicas. Pero a ver, ¿a qué iba yo? Entrenen. ¿Y cómo se puede entrenar para ser cristiano, para ser mejor después de la cuarentena? En casa. ¿Y cómo podés entrenar en casa? Y mirá, tenés a varias personas que conviven con vos, si es que estás con muchas personas, porque lo más probable es que los jóvenes no estén solos. Y como decían ustedes, perdoná, ponete un rato para charlar con la otra persona, apagá la pantalla y ponete las pilas, y hacer un tête-à-tête, como dicen en francés, un cara-a-cara, y decir, ponete las pilas. Bueno, a ver, ¿qué le vas a decir a Matías? ¿No? Ting, ting. Decir una palabra linda. No sé, entrenense a ser buenas personas. ¿Qué sé yo? Levantate con buena onda. Saludá a tu vieja de una forma distinta. No sé, darle un abrazo a tu papá. Yo, a veces, mi viejo me cuesta un montón, ¿viste? Pero bueno, voy, lo agarro un rato así. Bueno, él no lo expresa igual. Pero bueno, yo lo puedo hacer. Yo puedo, qué sé yo, cocinar algo copado para alguien que me gusta a mí cocinar, o que le guste al otro. O no sé, o pensar, ¿qué le puede estar gustando a mi tía, a mi tío, a mi sobrina? Eso también. ¿Tenés ganas de evangelizar? Llamá a tu tía, que está, mirá, a mi madrina, que está sola. Yo la llamo y bueno, me quedo un rato hablando. Y hay momentos que yo digo, ay, Dios mío, tía, siempre la misma. Pero yo la amo. Y esta es mi forma de decirle que la quiero. No quedándome en casa y diciendo, no la voy a llamar, porque si la llamo tengo que darme 20, 30 minutos. Bueno, esto... ¡Hola, Susana! Había que hacer así. Después, ¿cómo era? Sí, era el saludo. Muy bien, muy bien. Vamos a entender. Y bueno, es normal, es normal. Cuando uno tiene que decir cosas importantes, se corta. Proseguí tranquilo. Proseguí tranquilo con lo que estaba diciendo. Sí, yo seguí hablando solo un buen rato ahí. El gato que estaba allá enfrente, mirá y me decía... ¡Ay, qué lindo! Bueno, no sé de qué estábamos hablando ya. De que salgan a las redes con su familia, que se animen. Claro, imagínate que Jesús, cuando fue a llamar a Pedro, a Santiago, a Juan, fue y les dijo, yo los voy a hacer pescador de hombres. Y ellos dejaron las redes. Nosotros tenemos que hacer al revés. Yo los voy a hacer pescadores en las redes. Entonces, metete en la red para pescar hombres, pero en las redes. A ver, no hay un lugar más cercano para un joven que las redes. Así que si nosotros nos metemos... Dicen que juega bien al fútbol. No es cierto, no es cierto. No, pero entrenen, entrenen, que es importante. Dice, no sé si escucharon una vez a Messi, que dijo que no era bueno pateando tiros libres. Y hay un compañero suyo del Barça que lo veía. Después del entrenamiento de todos, él se quedaba como un tontito en la gancha. Tú, pateando, tú, pateando. Ahora, ¿se tira un tiro libre? Sé que te la metes seguro, en un ángulo, en un costado, en una punta. Dice, ¿cómo hace? Y entrenó. Bueno, entrená en casa. Y aguantate a veces la mala cara de tu vieja. Aguantate, no sé, el berrinche de tu hermano o de tu hermana. Aguantate que este quiera abrir la ventana y que vos la querés cerrar. Aguantate que el otro quiere poner el ventilador y que vos querés poner la estufa. Y aguantate esas cosas, ¿viste? Son las cosas que te entrenan para que cuando salgamos las rompamos. Y también este encierro sirve para poder... Yo no sé, cosas que hago en el encierro... Yo hacía mil años que tenía ganas de pintar un poco. Dije, bueno, me pongo un rato en el día, me organizo bien y pinto. Y estoy pintando. ¡Qué lindo! Que sea lindo o no sea lindo, no importa, yo pinto. Después yo también compongo un poco de música. Entonces cuando rezo, bueno, le saco unos minutitos después a la oración y toco una cancioncita o algo y trato de componer algo. Bueno, ese tipo de cosas. Bueno, agradecemos de corazón de nosotros por haberte unido. Y te dimos en contacto para próximamente. Por ahí tengamos otra transmisión. Así que nada, si nada, mucho grande. Muy grande, mucho grande. Dieguito, Diego, me surgió, me surgió, me surgió, me surgió. Porque vi, contarte un chiste. Contarte un chiste. Así cortito, así cortito. Un chiste, ahora ahí que me mataste con esa. Esperá, dejá de pensar. Bueno, a ver, un chiste. Ay, Dios, te voy a encontrar uno que sea bueno y que sea accesible para todo el mundo. Yo voy a contar uno que no va y después me van a linchar. A ver, dejá de pensar. Bueno, siempre cuento el mismo. Lo de aventura me van a matar. Después, ¿qué conté cuando me pidieron los chicos de aventura que cuente un chiste? Bueno, lo cuento acá y si les gusta, bien. Bueno, resulta que había un cura joven que estaba en una parroquia cerca de Misiones, ahí en el borde con Brasil. Y bueno, ustedes saben que en esa zona hay una pica terrible entre Argentina y Brasil, ¿no? Entonces el cura joven, ¿viste? Le dio una bronca a los brasileros. Y entonces hace la primera homilía y dice, bueno, ustedes saben, estaba ese chico bueno que se llamaba Adán. Pero esa chica mala que se llamaba Eva. Y encima de todo, esa chica era brasileña. Claro, estaba lleno de brasileros en la iglesia y lo empezaron a correr al cura, lo querían matar. El cura más grande le dice, padre, no podés hacer así, tenés que tener un poco más de tacto. ¿Cómo vas a mencionar a los brasileros? ¿Te das cuenta que estamos al lado de la frontera? Y sí, pero bueno, usted sabe, padre. Bueno, pero escucháme, por favor, no hables mal de los brasileros. Bueno, segunda prédica, dice, bueno, estaba ese chico Abel, que era muy bueno, muy bueno. Pero ese chico Caín, era terrible. Y encima de todo Caín, que era brasileño. Chao, ¿viste? Ya ahí lo corrieron 50 cuadras más o menos. Bueno, entonces el cura le dice, te prohíbo terminantemente que vuelvas a predicar. Y no volvés a predicar, te quedás ahí, me escuchás a mí, y vas a ver cómo se debe predicar. Bueno. Y resulta que en Semana Santa, viste, que hay tantas predicaciones para hacer, no le queda otra al cura viejo, y le dice, che, mirá, estoy re cansado, me vas a tener que hacer la predica del Jueves Santo, pero llegás a decir la palabra brasileño, y te denuncio al Papa, al Obispo, y a todos los cardenales de la Iglesia Católica. No, 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 te aseguro, Padre, que no digo la palabra brasileño para nada. Bueno, bueno, estaba ese chico Juan, que era muy bueno. Estaba ese chico Pedro, que era buenísimo. Pero estaba Judas, Judas. Entonces, Juan le dice, señor, ¿quién será? Ah, Pedro dice, ¿seré yo maestro? No, no, Pedro, tú no serás. Y cuando llega el turno de Judas, ¡Eunó, Jesucristo! ¡Eunó! Era malo el chiste, ¿qué se iba a hacer? Me lo pediste improvisado, hubiese pensado un poco más, me contaba uno mejor. Pero bueno, ojalá que alguno se haya podido reír, al menos de lo tonto que soy. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Gracias, de corazón. Gracias de corazón. No, gracias a ustedes, chicos. Que Dios los bendiga. Chau a todos. Es asombroso. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.